Es el nuevo Gerald Bienvenidos al nuevo Gerald donde investigamos, informamos y las noticias que no existen nos las inventamos Hoy en Se Busca, el amor de Franklin Mirabal y a propósito del día de los fieles difuntos el reportaje, el trago de los muertos Un tipo prendió un tanque de gas para que la policía no lo agarre Y en las noticias trabajadoras sexuales se quejan de que con esta pandemia no le está entrando nada Trabajadoras sexuales se quejan de que con esta pandemia no le está entrando nada Ricky Martin molesto con amigos que en su apoyo a Biden le dieron la espalda Urólogo americano se hace millonario invirtiendo en la bolsa Está desaparecido un vendedor de Viágara Se desconoce su paradero Mujeres que leen el Kamasutra exigen se le respete su posición Elvis Crespo asegura que cuando lo encontraron masturbándose en el avión no se sorprendió ya que se veía venir Hasta aquí las noticias Señores un tipo prendió un tanque de gas para que la policía no lo agarre Desde que el tipo abrió el tanque la policía abrió gas Mucha gente dice que este tipo está loco pero la mamá lo defiende diciendo que es simplemente una válvula de escape La policía asustada Desde que el tipo abrió el tanque de gas a par de policía también se le salió su gas por el tanque Se está investigando que empresa fue que vendió este gas Se cree que fue Duragas por lo tanto que duró el susto a la policía Se cree que fue Metrogas porque la policía asustada se mantuvo a metro del tipo y se cree que fue Propagas porque entre la policía el miedo se propagó Quizás estos policías nunca vayan a Vietnam pero no pueden decir que no enfrentaron un tanque de guerra Se encuentra desaparecido el amor que Dianabel Gómez sentía por Franklin Mirabal Desde hace meses se desconoce su paradero Familiares del cronista aseguran que la última vez que lo vieron fue en la mente de Franklin Indicando que es imposible que se extravíe algo que nunca existió Se implora a la población que si lo ve deambulando por las calles favor comunicarse al 1-800 me voy a poner malo o al 1-200 lo engañaron como un niño chiquitico El trago de los muertos es un abuso Derramar alcohol a difuntos que no aportaron ni un peso para adquirir el pote Está asesinando el bolsillo de quienes nos matamos haciendo cerrucho para obtener nuestro romo ¿Por qué nunca vemos verter cerveza, vino, espumante o ponche como trago de los muertos? ¿Por qué he de sacrificar la solución química C2H5OH etanol para saciar la sed etílica de los fieles difuntos? En una ocasión fui partícipe de un cerrucho para adquirir un pote Mi compañero de dragos desprendió la tapa de aluminio del envase de vidrio y mientras yo esperaba me sirviese un poco del licor Él se remitía a apelar a los recuerdos y con nuestro romo homenajear a los amigos caídos en batallas exclamando Este va es por papito que me lo lincharon en la cárcel de la victoria Mío papito Este va por cunín que se lo llevaron en un atraco en una joyería Este va por guillo que se lo lambieron en un intercambio de disparos Cuando vi que con solo mencionar tres de sus amigos ya a la botella le quedaba menos de la mitad y yo todavía no me había dado ni el primer traguito Solo atiné a decir Hasta que este tipo no cambie su círculo amistoso no volvemos a ser un cerrucho El trago de los muertos es un abuso ¡Ey! 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 ¡ Tú te ves bien pa' los años que tienes, tú te ves bien pa' los años que tienes Cuando es tu cumpleaños, lo que me conviene Es tu cumpleaños, hoy celebramos